Dios te dice hoy, queridos hijos e hijas, soy vuestro Padre Celestial, el que os creó, el que os redimió, el que os santificó. Os hablo con amor, con ternura y con misericordia. Os quiero dar un mensaje de esperanza, de consuelo y de alegría. Quiero que sepáis que os amo y os cuido siempre. Os amo con un amor infinito, inmenso e incomprensible. Un amor que no cambia, que no se cansa, que no se acaba. Un amor que os acepta como sois, que os perdona lo que hacéis, que os transforma lo que podéis ser. Un amor que os dio a mi Hijo único Jesucristo, para que muriera por vosotros en la cruz y resucitara al tercer día. Un amor que os envió al Espíritu Santo, para que morara en vosotros y os guiara a toda verdad. Os cuido con una providencia divina, sabia y amorosa. Una providencia que os provee de todo lo necesario, que os protege de todo mal, que os conduce a todo bien. Una providencia que acompaña en cada momento, que os sostiene en cada prueba, que los bendice en cada gracia. Una providencia que os tiene preparado un lugar en el cielo, donde estaréis conmigo para siempre. No dudéis de mi amor, ni de mi cuidado. No temáis ni angustiéis. No os dejéis engañar ni seducir por el enemigo. No os alejéis de mí, ni de mi voluntad. Estás siempre unidos a mí por la fe, la esperanza y el amor. Estás siempre atentos a mi voz, a mi palabra, a mi inspiración. Estás siempre dispuestos a ser mi voluntad, a seguir mi camino y a vivir mi reino. Que esta reflexión nos ayude a vivir con más confianza, con más paz, con más alegría. Que os ayude a sentir el amor de Dios y el cuidado en cada situación y en cada momento. Que os ayude a responder mi amor y a mi cuidado con gratitud y con fidelidad. Que así sea. Amén. Buen día hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que les haya gustado este mensaje de Dios para todos nosotros. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana. ¡Suscríbete!